Y yo te quiero beber mamá Como un tequila, 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 tequila Y yo te quiero beber mamá Como un tequila, 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 tequila Una vez, una vez en mi cuarto, en mi casa estamos volando Haciendo nada malo, ay, 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 ay Una vez, una vez en mi cuarto, en mi casa estamos volando Haciendo nada malo, ay, 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 ay Te quiero más, y tú tienes la clave Nadie más, nadie más lo sabe El amor es inevitable Te quiero más, y tú tienes la clave Nadie más, nadie más lo sabe El amor es inevitable Y yo te quiero beber, mamá Como un tequila, 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 ya Y yo te quiero beber, mamá Como un tequila, 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 ya Dame una botella, dame una botella Dame una botella, voy a vacilar Ahora mira, son las tres de la mañana Ya, eres una gitana Ya, ya, vente pa' mi cama Ay, 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 ay Yo lo sé, yo lo sé Quiere hacer eso, yo lo sé, yo lo sé Claro que lo sé Ya vente pa' mi cama Ay, 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 te quiero más Y tú tienes la clave Nadie más, nadie más lo sabe El amor es inevitable Te quiero más Y tú tienes la clave Nadie más, nadie más lo sabe El amor es inevitable Y yo te quiero beber, mamá Como un tequila, 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 ya Y yo te quiero beber, mamá Como un tequila, 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 ya Dame una botella, dame una botella, dame una botella, voy a vacilar Dame una botella, dame una botella, dame una botella, voy a vacilar